No fueron los zapatistas los que nos buscaron a nosotros, fuimos nosotros los que buscamos a los compañeros zapatistas. En primer lugar porque conocemos su posición política y su forma, sus formas de trabajo. Ellos nos recalcaron desde el principio en este encuentro de que ellos no pretenden dirigir a nadie, es una posición que todos conocemos, lo que sí nos sugirieron y es muy valioso desde nuestro punto de vista, es que tenemos que acudir a quienes igual que nosotros han padecido la desaparición forzada y los asesinatos extrajudiciales que no son pocos en el país, porque son ellos los que pueden entendernos, los que pueden acompañarnos en nuestro dolor y en nuestra lucha, son ellos precisamente en los cuales podemos articular un movimiento, un núcleo mucho más grande y más poderoso, junto a todas las organizaciones sociales que quieran solidarizarse. Solamente los padres de familia participaron, fueron ellos los que expresaron su palabra hacia ellos, ellos nos escucharon todo el tiempo que estuvimos o estuvieron hablando los padres de familia. Fíjense cómo nos recibieron estos hermanos, zapatistas y sus esposas, con una felicidad que quisieran que no quisieran que nosotros nos fuéramos de ahí, quería que nos quedáramos más tiempo, pero pues tenemos que ir en busca de nuestros hijos y el apoyo de la ciudadanía, de las organizaciones, para que nos apoyen. Y como les decimos, es que ya es suficiente lo que se está haciendo, hay muchos muertos más y a ellos no les han dado ni justicia, no les han hecho caso, porque van y denuncian sus demandas y no les hacen caso. Y nosotros, fíjense que se prendió esta mechita por nuestros hijos y para que la gente se diera cuenta en la situación que estábamos viviendo. Fueron nuestros hijos los que están dando la vida por los demás, porque solamente así la ciudadanía está abriendo los ojos para darse cuenta de qué gobierno tenemos, de qué problemas estamos viviendo. Yo les dije al secretario Osorio Chong, yo no tengo, si ya perdí un hijo, ya no tengo por qué estar viviendo. Voy a dar la vida por los demás. Ya no me importa morir si tenemos desaparecidos nuestros hijos. Ya basta con lo que nos están haciendo y no me importa. No tengo miedo a morir. ¿Por qué? Porque quiero que todo lo que se han hecho, de la injusticia que estamos viviendo, se haga una justicia digna a la gente y a la ciudadanía y a todo el país. Gracias. Como Anilel.org Mirada Colectiva Mirada Colectiva Mirada Colectiva Mirada Colectiva